Bienvenida a tu canal. Bonitos trajes para este 2020. Vida y salud no solo es comer, saber comer, sino también el saber vestirte. ¿Sientes que no aciertas de todo con tus atuendos para el último evento al que asistes? Todos nos hemos equivocado alguna vez al elegir una prenda de vestir. Para no equivocarnos y a la vez mejorar nuestro look y estilo personal, aquí te traigo muchos videos en los cuales podrás agarrar alguno para tu conveniencia, puesto que a veces no hallamos la combinación perfecta, no hallamos el que ponernos para ese día tan especial, sean reuniones o sean otro tipo de audiencias. Aquí te traigo varios trajes, varias combinaciones muy bonitas. Espero que te gusten. Es posible que te gusten unas prendas de vestir por su color, pero antes de comprarla debes definir ese color que te quede bien a tu piel. Por eso es importantísimo de que a la hora de comprar una prenda, tengamos en cuenta cómo somos, el color de piel que somos, si nos queda bien. También, por eso tenemos que probarnos más de una talla. No precisamente ir a la talla que nosotros siempre decimos, puesto que a veces las tallas difieren de la marca. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para ello. Tal vez el diseño que utilices no es para nuestra figura, pero si el color no está al tono como tu test de piel o tu cabello, el estilo no sería buena opción para que tú lo escojas. Así de que hay que tener cuidado, chicas, a la hora de vestirnos, puesto que las combinaciones de colores son lindas, siempre y cuando tengas la paleta de colores para que hagas las combinaciones perfectas. Para que tu reunión sea de éxito, escoge los colores bonitos que dan a tu piel. Las dejo con este video, espero les guste, lo compartan y video todos los días. Vida y salud no solo es un jugo, vida y salud es también un vestuario. Bendiciones, suscríbete, es gratis, compartes gratis y si tú compartes más personas podrían llegar a ver este video. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!